El Proyecto de Ley 047 de 2015 se encuentra en trámite en el Congreso de la República de Colombia. ¿Por qué su aprobación es vital para el desarrollo y la calidad de vida de la ciudad? Con más de 8 millones de habitantes, la Bogotá del siglo XXI enfrenta los desafíos de una auténtica metrópoli. Entre ellos, el de brindar educación superior de alta calidad a los miles de bachilleres que se gradúan cada año, y en especial a los de estratos 1, 2 y 3 que tienen acceso restringido a la educación privada. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá juegan un papel determinante en la cobertura de educación superior en la ciudad, favoreciendo el acceso democrático a los programas de formación profesional. En el año 2015, el 97% de los 25,700 estudiantes matriculados en la Universidad Distrital pertenecían a los estratos 1, 2 y 3. De los estudiantes matriculados en el año 2015 en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, un total de 21,000 pertenecían a estos mismos estratos, representando el 85%. A través de estas dos universidades públicas, más de 46,000 jóvenes bogotanos de los estratos 1, 2 y 3 tienen acceso a programas de educación superior que cuentan con la acreditación del Ministerio de Educación Nacional. Desde el año 2001 y gracias a la aprobación de la Ley 648 de ese mismo año, que autoriza el recaudo de recursos por concepto de estampilla, la Universidad Distrital ha podido invertir más de 254,000 millones de pesos en su Plan de Desarrollo Físico, en el Fondo de Desarrollo de la Investigación Científica y en el fortalecimiento de los doctorados, entre otros. El proyecto de Ley 047 plantea el recaudo de recursos por concepto de estampilla para el fortalecimiento de la educación superior de carácter público y de primera calidad en Bogotá. La iniciativa busca modificar la Ley 648 de 2001 al establecer 30 años como duración del recaudo de la estampilla y redefinir la distribución de los recursos recaudados, incluyendo a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, como destinataria de un porcentaje de esta distribución. De acuerdo con el proyecto de ley, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas recibirá el 70% del total de los recursos y la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia el 30%. Con estos recursos, la Universidad Distrital continuará con los planes de desarrollo de sus sedes distribuidos en diversas localidades de la ciudad, Santa Fe, Candelaria, Barrios Unidos, Chapinero, Bosa y Ciudad Bolívar. También seguirá trabajando en sus restantes líneas de acción estratégica, laboratorios, investigación científica, doctorados, bibliotecas, red de datos y pasivo pensional. La sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia es la más grande de las ocho sedes con las que cuenta la universidad en todo el territorio colombiano. Acoge al 60% de la totalidad de estudiantes matriculados en la universidad en todo el país, cuenta con el 52% de las facultades, el 60% de los programas académicos y genera el 70% de las publicaciones científicas de toda la universidad. Dada la cantidad de programas académicos, alumnos matriculados y proyectos de investigación, la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia debe afrontar también las mayores exigencias en materia de manutención, recuperación y ampliación de su planta física. Con los recursos derivados del Proyecto de Ley 047, la sede Bogotá de la Universidad Nacional iniciará las labores de reforzamiento de los edificios de la ciudad universitaria que han sido declarados Patrimonio Arquitectónico de la Nación. Son 92.155 metros cuadrados a intervenir, entre los que se destacan el Auditorio León de Greif, que alberga la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter y el Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, obra del arquitecto Rogelio Salmona. También comenzará la construcción de la nueva Facultad de Artes y la recuperación y mantenimiento del Colegio Iparm y del Conservatorio de Música, así como de dos importantes edificios ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad, el Observatorio Astronómico Nacional y el Claustro de San Agustín, entre otras intervenciones urgentes. Además, con estos recursos se generará la sinergia necesaria entre las dos universidades para desarrollar proyectos dirigidos a incrementar la cobertura y la puesta en marcha de proyectos de admisión especial para estudiantes de los colegios oficiales de todo el Distrito Capital. Aprobar el proyecto de Ley 047 de 2015 es aprobar el futuro de la educación superior de calidad en Bogotá.